¡A la flor, compañeros! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí estamos! Bueno, ahora sí vamos llegando al final. Vamos llegando al final porque nos quedamos con sed, por eso... ¿Cómo está pasando, gente linda? Un placer Chacaril aquí de la señora Es un baile de Chacaril Bueno gente, un placer de venir a compartir con ustedes Como lo ha querido Ahí estamos, sí Bueno, nos queda un poquito de tiempo Porque se están llegando otros artistas Y quieren compartir este escenario también junto a ustedes Así que bueno, muchas gracias Hasta siempre Nos volvemos a ver en cualquier momento Seguimos fijando de esta manera Chacaril aquí de la señora 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 ¡Gracias! 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 Ahora le vamos a pedir dos o tres temas más, porque están castigados, llegaron tarde, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! год ¡Gracias, señorías! Ya te presentes el circumstances ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Chao, chao, chao! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No!